¡Hola! ¡Miragorita! ¡Vamos! ¡Ya ganamos esto! ¡Lleva a la mesa! ¡Ahora! ¡Aquí hay amor! 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 ¡ ¡Entremos a Bizarra! Mira a Bizarra, mira. Aquí lo está, mira, mira. Mira a Bizarra, mira, mira. Perdón, me acoge otro abrón. No vuelvo, no quiero otra decisión. ¡Vamos! Tanto que se nalaste y también Y aún en cuanto te necesitaba Histe tu peor versión. Soy baby, hace un rato Y yo baby, un paese de todo Y una loba como yo no está pa' robar Y una loba como yo no está pa' tipos ¿Qué? Pa' tipos como tú A ti te quiere grande, con eso estás Con una igualidad que tú Oh, 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 yeah Es lo que te modifica, mantigue, trague, trague, mantigue Yo contigo ya no regreso, ni que me llore, ni que me sufríe Que te diga, no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salgo Me dejaste de designar la suerte Con la prensa en la puerta y la deuda a la siente Te creíste que me diste y me volviste más dura La mujer ella no llora Con la prensa en la puerta y la deuda a la siente Tiene nombre de persona buena Claramente de dos como suena Tiene nombre de persona buena Cada mente es igualita que tú Pa' ti busco a tú A ti te quiere grande, con eso no estás Con una igual Te enamora, no doy un paso Por acá no vuelva a mi casa Se lo recuerdo en donde te deseo que Ahora mismo me supo en casa No sé qué es lo que te pasó Es raro que ni te he dicho Yo valgo por donde he vivido Cambiarte un cenario Cambiarte un rojo por un paso Va acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja en ese rumbo Y todavía hay fotos por donde me ven Aquí me siento en el tiempo Y todo bien El día se ocupa mañana Y si quieres traer a ella Pero yo también Quiere nombre de persona buena Claramente no es como suena Quiere nombre de persona buena De una loba como yo No está pa' ti busco Pa' ti busco No está pa' ti busco No está pa' ti busco ¡De una loba como yo ¡Gracias! 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 ¡Aquí, ací, ací! ¡Muy tan fácil! ¡Lo que quiero decirme de pies... ¡Gracias, fuerte! ¡Mi traigo, mi traigo! ¡Los amigos, mis abiertas! ¡Los amigos, mis abiertas! ¡Quieres ponerme en aquí! ¡Panme en aquí por el revés en ese... No provocarles, a lo que quiero hoy sin belleza Y divertirme, no soy de la vida Porque quiero hoy sin feliz, en este estado de tiempo ¡Muy bien, chau, chau, chau! ¡Muy bien, chau, chau! ¡Muy bien, chau! ¡Aquí se queda y se grita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos, vamos... Cantamos con la, con la canta. Fuerte. Fuerte. Y saltamos, bailamos... Tú me vais a beber el mundo que no se... ¡Vamos! ¡Lias! ¡Me encanta! ¡Atención! 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 ¡Lábanos! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Atención! 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 ¡Te bloqueaste, pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño y así te extraño, ya que sé que un día te voy a olvidar No lo hago, es complicado, todo lo que hicimos me gusta Canta, ando manejando por las calles que me besas Oyendo las canciones que un día me dedicas Te diría que volviera, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide, buscando manejando por las calles que me besas Oyendo las canciones que un día me dedicas Te diría que volviera, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide, que me cuide de otro que se parece a ti No quiero caer con ese porcín Ojalá te enamores, te haga lo mismo que lo hiciste a mí Tú me enseñaste a amar a cualquiera A mí como no quiero que me quieras Hoy éramos tres en una relación de dos No te perdono, pide un le perdón a Dios Yo sé que te olvide, la verdad es que yo, yo ando manejando Canta, ando manejando por las calles que me besas Oyendo las canciones que un día me dedicas Te diría que volviera, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide ¡Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta Y la gente quiere que se está aquí a amanecer ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta! Y la gente quiere que se está aquí a amanecer ¡Vamos, vamos! ¡Alante el cielo! ¡A la escuador! ¡El medalle! ¡Atención! ¡Siegan las dos asijas! ¡Vamos a hacer twerking! ¡Oye, escenario! ¡Móverse asijas! ¡Este ritmo de las asijas! ¡Vamos a los rois! ¡Cara Margos! ¡Suma mano arriba! ¡Levantado con una mano arriba! ¡El ángulo abierto sin ascensión! ¡Mira! ¡Moviendo la carrera! ¡Moviendo la carrera! ¡Moviendo la carrera! ¡Moviendo la carrera! ¡No músicos! ¡Vamos así! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! ¡Who's this? ¡La, ni, yo! ¡Acelera pa' mí, acelera pa' qué? ¡Acelera pa' mí! ¡Acelera pa' mí, acelera pa' mí, acelera pa' mí! ¡Qué no le busco a la gasolina! ¡Nada más gasolina! ¡Qué no le encanta la gasolina! ¡Hey! ¡Who's this? ¡Qué no le busco a la gasolina! ¡Nada más gasolina! ¡Qué no le busco a la gasolina! ¡Nada más gasolina! ¡Nada más gasolina! ¡Necesito palmas, 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 palmas! ¡Vamos, vamos, va! ¡Uh! ¡Eh! Baby, no me llames que yo estoy ocupada con mirando tu malé. Voy a decir que tal así se sale. Pongo a mi moto pa' mí. Pongo a la gasolina. 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 La noche larga, la noche está buena. Vamos a violar con qué. Mira que to' chiste la voy a decir. Mira que to' chiste la voy a decir. Que estamos todos viviendo todo aquí. Mira que to' chiste la voy a decir. Mira que to' chiste la voy a decir. Ya no es. Mira que to' chiste la voy a decir. 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 ¡Grito hombre! ¡Adiós! ¡Grito hombre! 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 ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Vamos! ¡Así, así! ¡Canta con Lowe! ¡Salta, todo mío! ¡Salga! ¡Un, dos, tres! ¡Salga! ¡Arriba! ¡Crof! ¡Atención, Rowe! ¡Cercas a la vela! ¡Escuitamos! ¡Debamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Atención, Rowe! ¡Crofamos! ¡Un, dos, tres! ¡Atención, Rowe! ¡Cuidado! ¡No lo vale! ¡Atención, Rowe! ¡Crof! ¡Gracias! 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 ¡Escoytad esto! ¡Escoytad! ¡Así! 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 ¡Gracias! 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 No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, 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 no sé. No sé, 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 no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Más arriba, boys! ¡Sube, sube! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Reparados! ¡Reparados! ¡Cantando, saltando! ¡Fuerte! ¡Furerte! ¡Estamos preparados! ¡Vamos para segunda! ¡Rom mesa! ¡De nuevo, mar! ¡Arriba! Así, ¿no me ves así? Me siento vivo y no me llamo a pie Son mis sentidos, no se marcan algo más La tierra muestra, yo estoy solo y es de fuego Si pierdo, pierdo, a ganar En el mundo de esta rica, no me toco el dolor Esos seguidos que siempre son las más Estoy seguro de que voy a caer Y eso es lo que vamos a contar Vamos, vamos, vamos No me voy a ver Tampoco es bien Sin la voz ¡Venga! ¡Atención! ¡Ahora! ¡Gastando estas casas de nada! Con el aire En la toda velocidad Son los hechos de mi caminar Estoy como el cielo que revinta de repente Una explosión, una bomba nuclear Y estoy como el aire Que me levanta contra el mar Y va gritando contra el viento Y moviendo como los dos izquierdos de mi piel Una explosión, la folia de libertad Gracias a todos por estar ahí Y vamos a cantar la copela Y vamos a hacer continuación Con la violencia Hoy queremos esto y estamos cantando a todos Así que desahamos celos Solos Es tu último estribillo Conmigo, mira ¡Ahora! Soy como el aire Que va a toda velocidad ¡Qué! Solo estoy yo ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Soy como el cielo que revienta de repente Una explosión Canta más fuerte Soy como el aire Que me levanta contra el mar Y va gritando contra el viento Retiendo todos los dos esquemas de mi piel Una explosión Me apoya en mi cara Me canta como el aire Que me levanta contra el mar Y va gritando contra el viento Retiendo todos los dos esquemas de mi piel Una explosión La foria a libertad ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Suscríbete! ¡Panorama!